Por supuesto, el objetivo principal es lo que os decía, es que aprendáis, que os vayáis con ideas de si debéis automatizar o no, que espero que os hagáis con la idea de que sí, pero dónde se puede automatizar, qué se puede automatizar, cuándo es el mejor momento y por supuesto por qué. Tu proceso de ventas, sobre todo sabéis que los procesos de ventas o los departamentos de ventas, mejor dicho, no suelen tener muchos procesos, por desgracia, y lo que ayudamos nosotros a nuestros clientes es a definir estos procesos y después automatizarlo. Lo digo siempre esto, no automatices algo que no tengas definido porque te va a salir mal. Puede ser que te salga bien, pero se da de suerte, pero normalmente sale mal o porque tienes muchos contactos o porque tienes pocos o porque no sabes qué hacer y ya no quiero deciros cuando hay varias personas involucradas en un proceso. Entonces, como no esté bien definido, eso va a fracasar seguro. Empezamos, automatizar, ¿por qué? Bueno, yo antes de empezar, me fui a la Wikipedia y digo, a ver qué pone la Wikipedia que dicen que es esto de automatizar, ¿no? Vamos a ver si coincide con lo que yo tengo en la cabeza. Según Wikipedia, automatizar es aplicar máquinas, yo he puesto lo de herramientas porque los que estamos en marketing, en entornos digitales o en ventas, trabajamos más con herramientas, pero no dejan de ser máquinas. Aplicar máquinas, herramientas o procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una industria. Realización de un proceso, lo que os decía antes. Primero tenemos un proceso definido y después lo automatizamos. Sin un proceso os vais a equivocar, vais a fallar. Sigue diciendo la Wikipedia, segundo concepto. Convertir en automáticos o involuntarios, es decir, que salgan solos, determinados movimientos corporales o actos mentales, que yo es la que subrayo. ¿Por qué me gustó mucho lo de actos mentales que dice la Wikipedia? Porque cuando vendemos también y cuando tenemos reuniones con clientes y ofrecemos un producto, un servicio, también tenemos que tener interiorizadas ciertas técnicas de venta, ciertos conceptos, ciertos procesos. ¿Qué hacer cuando un cliente me pide el precio? ¿Qué hacer cuando un cliente me dice que le mande una propuesta? ¿Qué hacer cuando un cliente me dice que ya trabaja con otro proveedor? ¿Qué hacer cuando un cliente me dice que soy caro? ¿Qué hacer con un cliente que me pide un descuento? Pues todo esto lo tienes que tener clarísimo. ¿Qué hago con un cliente cuando me dice en qué me diferencio de la competencia? ¿En qué me dice cuando soy bueno? Todas las posibles preguntas que te puede hacer un cliente tenéis que tener guiones. Y eso cuanto más procedimentado y más interiorizado lo que tengáis, mejor. Eso es donde yo voy con los actos mentales. ¿A mí qué se me vino a la cabeza? Esto de automatizar, ¿no? Para mí el ejemplo es cuando conducimos, cuando aprendemos a conducir, a manejar un auto y cuando salimos a la carretera, ¿no? Cuando te estás sacando el carneo, cuando estás empezando, vale, venga, el volante, las luces, no sé qué, el espejo, la marcha, ahora meto primera, ahora piso el pedal, ahora piso el freno, segunda, tal, no sé qué. Porque cuando ya llevas dos meses o ni eso, ya lo haces sin pesar. No piensas, es automático. ¿Pero por qué lo haces primero así? Porque tienes que interiorizar ese proceso. Y lo haces a través de un proceso que está definido, que es el manual de conducir, ¿no? Pues para salir hay que pisar el embrague, meter primero, bueno, es que tenéis automático, tenéis esa ventaja de que no hay embrague. O aceleras, giras el volante para girar, pues todo eso son procesos, ¿no? Que muchas veces ya los vemos, ¿no? En nuestros padres, cómo conducen, pero no deja de ser un paso a paso, ¿no? Vamos a decirlo, un checklist. Y eso es lo que tenemos que definir en ventas. Eso es lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes, pero que os invito a que vosotros lo podáis hacer internamente dentro de vuestros departamentos, tanto de marketing como de ventas, que para mí es lo mismo. Nosotros lo vemos de una manera muy integrada. ¿Cómo? Definiendo cada una de las etapas del funnel, de los procesos comerciales, del embudo de ventas, llamarlo como queráis, donde primero generamos contactos en la parte superior a esa audiencia que no conocemos, ¿qué procesos puedo automatizar aquí? Cuando ya generamos esos contactos y se han descargado un documento, habéis venido a un webinar, os he contactado por LinkedIn y somos contactos, he tenido ya una reunión, lo que sea, cómo educamos en esa parte intermedia del MOFU, del middle of the funnel, cómo educamos y cómo cerramos a esos clientes. Cuando hago una demo, ¿cómo la hago? La tengo que hacer como si fuese conducir, la tengo que hacer como un reloj. Todas las demos deberían de tener el 70%, deben de ser iguales, el 70% del tiempo, y un 30% a manejar la diferente tipología de clientes, pero también tienes que estar procedimentado. Si es un cliente grande, ¿qué le digo? Si es pequeño, ¿qué le digo? Si me dice esta objeción, ¿qué le digo? Si me dice que no tiene dinero, ¿qué le digo? Si me dice que no es el momento ahora, ¿qué le digo? Cuanto mejor tengáis definido esos, más vais a vender. ¿Por qué? Porque una vez que le respondas una cosa y veas que funciona, eso se lo respondes siempre. Y si ves que deja de funcionar a una tipología de clientes, te creas otra estructura. Entonces, este cliente, cuando sea de este tipo y me haya dicho esta objeción, voy a crear otra línea dentro de mi batería de objeciones que me suelen decir, y eso te va a ayudar a ser mejor vendedor. ¿El por qué? Automatizar. Porque queremos llegar lejos, sobre todo queremos llegar más rápido y gastando menos. Automatizar nos da la capacidad de que una sola persona pueda hacer el trabajo de 3, 4, 5, 6, porque lo hace una máquina, o cientos, ¿vale? Bueno, imaginaos mandar 15.000 emails, ¿no? Si tenéis bases de datos, o mil, tenéis mil personas en una base de datos, imaginaos mandar mil emails, bueno, eso es imposible, ¿no? Entiendo que este concepto no hace falta explicarlo mucho. Nos permite hacer más cosas con menos esfuerzo. Y sobre todo, lo que yo busco siempre, lo que debemos de intentar buscar, es que no parezca del todo que sea una máquina, ¿vale? Que lo hace. Y si lo hace una máquina y se sabe, pues bueno, tampoco esconderlo, ¿vale? Los emails automatizados que se mandan, pues tampoco le da falta decir, no, no, mira, que este email te lo manda una máquina. Bueno, ya se sabe. Yo creo que todos lo sabemos. Lo que no hay que hacer es que un mensaje que se manda de LinkedIn parezca una máquina, ¿vale? Los que automatizáis el LinkedIn o los que incluso no automatizáis, que ya me pasa alguna cosa muy curiosa, me mandan un mensaje que digo, esto tiene que ser automático. Y le digo a la persona, oye, intenta personalizar un poco porque este mensaje parece muy automático. Y me dice, si lo he hecho a mano, digo, madre mía, pues perdona, pero tienes que hacerlo un poquito mejor, ¿vale? Esa es la idea, esa es la idea. Dice Daniel, yo lo hago con lógica. If, then, else, perfecto. Eso que dice Daniel, lo dice en el chat, if, then, else, es, por ejemplo, si un contacto me ha contestado esto, dale lo otro. Si un contacto es de tal ciudad, mándale esto. Si un contacto me ha respondido que sí le interesa no sé qué en un formulario, mándale lo otro. Entonces, eso ya es más avanzado, Dani, por supuesto, pero es crear esta estructura de procesos. Para mí, yo siempre tengo que tener una base, paso uno, paso dos, paso tres. Y después los, oye, paso tres. Si me dice que sí esto, si me dice que no lo otro. ¿Vale? Esa estructura. Pero eso se va agrandando, por así decirlo. Y repetirlo tantas veces como puedas, casi sin pensar cómo conducir. Y aquí introduzco el concepto de factoría. ¿Cómo trabajan las fábricas? ¿Cómo hacen los coches? Un coche es una máquina. ¿Cómo tienen que ser las máquinas de venta? ¿Cómo tienen que ser los procesos de venta? Tienen que ser máquinas. Tenemos que trabajar coordinados los departamentos de ventas. El concepto de factoría me gusta mucho porque cuando hacemos un coche, una fábrica, una factoría hace las ruedas, otra hace el volante, otros hacen la carrocería, otros hacen el motor, pero todo trabajan de manera coordinada. En ventas, unos generan leads, unos generan contenidos, unos generan webinars, otros generan emails, otros generan ascendemos. Todo debería de trabajar de manera coordinada. ¿Por qué no lo hacen o no lo suelen hacer? Pues porque no tenemos esa definición de procesos desde la base. Yo sé que es difícil. Yo lo hago en mi empresa y sé que cuesta. Me cuesta a mí con mi equipo también. Tengo clarísimos que si no lo haces, no vas a poder crecer. No vas a poder escalar. Vas a contratar gente y vas a tener que educarla mucho. Yo a día de hoy contratamos un comercial y en una semana está vendiendo. En una semana tiene que estar vendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos todo procedimentado. Si no, sería imposible escalar y crecer. Y todos estamos en un mundo que queremos correr lo máximo posible siempre, pero tenemos que hacerlo bajo un orden. Y ese orden es lo que nos da los procesos. Y ahora vamos con las automatizaciones. ¿Por qué automatizar? Para conversar por LinkedIn, los que estamos en ventas B2B, pues LinkedIn sabéis que es uno de nuestros canales principales, por lo menos vamos a decir de primer toque, para conocer gente. Para mí LinkedIn, yo siempre lo digo, es una base de datos brutal. Y lo que tenemos que hacer es, sin duda, procedimentar o definir muy bien quién es nuestro perfil de cliente ideal o perfiles, que puede ser que nos dirijamos a diferentes industrias, pero lo tenemos que hacer de una manera coordinada. Si te defines a varias, ten muy bien los mensajes preparados cada uno, no le digas a todo el mismo. Y esto se puede automatizar construyendo esa base de datos que se puede automatizar y, por supuesto, automatizar ciertos mensajes de conexión. Os voy a enseñar cosas que nosotros hacemos, para que os dé ideas. Nosotros tenemos, bueno, una herramienta de un CRM. No me digas que no puedo entrar. Tenemos una herramienta que nos permite automatizar muchas de estas tareas en un punto en LinkedIn, ¿vale? Un puntito en LinkedIn, pero también integrado dentro de un CRM más grande que nos permite elaborar otras cosas que os voy a enseñar. El objetivo no es venderos aquí nada de la herramienta. El objetivo es que veáis, hay muchas herramientas, pues LinkedIn Helper, DuckSoup, no sé qué. Bueno, esto es parecido a todas esas que hay, ¿vale? Pero simplemente quiero que veáis un poco cuáles son los procesos que nosotros hemos definido. Nosotros lo que definimos dentro de esta herramienta, que es lo que yo os invito a hacer a vosotros, es que definamos primero quién es vuestro público ideal. Yo, nosotros, nos dirigimos, por supuesto, a CEOs y a gente de ventas. Entonces, definimos una búsqueda, esto lo extrae de LinkedIn, de Sales Navigator directamente, pero también de LinkedIn normal. Y veis, todo aquí, mira, que está por aquí Raúl. Founder, founder and CEO, co-founder, CEO, co-founder. Bueno, es mi target, ¿vale? Yo me dirijo a este tipo de perfiles, ¿veis? Mira, está Nacho por aquí también. CEOs, 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 co-CEOs, co-founders, todo este tipo de audiencias. Ya tengo aquí la audiencia. Esto es lo primero que tengo que definir. Primero en un papel y después lo extraigo de LinkedIn y lo meto en la herramienta. ¿Qué hago con esta audiencia? Le digo, asignar todos los perfiles a una campaña. Y tengo una campaña que le llamo CEOs Spanish. No me rompo mucho la cabeza. Estas campañas lo que me permiten es automatizar, sobre todo, las campañas de conexión, que nosotros ahora mismo vemos que nos funcionan mejor los mensajes, la conexión sin mensaje. Sabéis que se ha hablado mucho de personaliza tu mensaje de conexión y tal para hacerlo más personalizado y te aceptan más. Yo, por las pruebas que he hecho, casi funciona mejor sin mensaje. Por eso tenemos el cuerpo en blanco. Vais a ver un poquito la efectividad de mandarlo sin mensaje. Aquí tenemos las estadísticas. A mí me aceptan el 44% de personas que yo le mando conexión me aceptan. Que ahora con las limitaciones de LinkedIn, que son 100 a la semana, pues la mitad, más o menos. O sea, consigo 50 contactos nuevos a la semana, haciéndolo yo de manera proactiva. Y los pasos que tengo es, sin mensaje, y después le digo, qué interesante lo que hacéis en tu empresa. Company Name, que a lo mejor alguno de los que está aquí os ha llegado. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar o conocernos algún día e intercambiar opiniones. Un placer estar en tu red a los dos días. ¿Esto lo hace solo? ¿Vale? Lo hace automática. ¿Qué pasa? Que yo he visto que este mensaje funciona bien. ¿Por qué? Porque te relacionas con las personas, hay gente que contesta que sí, que no, que sí, que tal, que cual. ¿Vale? No es el objetivo aquí vender. Simplemente es empezar a entablar una cierta conversación. ¿Cómo entablamos esa conversación? Pues tenemos diferentes niveles de campaña. Después tenemos otra campaña, donde cogemos estos contactos que yo he generado, que ya tengo relación con ellos, y voy incrementando diferentes tipologías de mensaje. ¿Ves? A los cuatro días, a los tres días, a las dos semanas, a las dos semanas, a los cuatro días. ¿Veis? Tenemos diferentes tipologías de mensaje, que no me voy a parar a decirlo. Pero lo que intento es generar conversaciones. Y estos mensajes, aunque os parezca que no, están muy personalizados. Muy personalizados. Aunque los haga una máquina. Y generamos diferentes conversaciones con nuestros contactos para que, bueno, pues eso, hacer diferentes cosas con ellos. Y esto lo hace solo. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos la gran ventaja de que esta herramienta me gestiona aquí todas las conversaciones que yo tengo en LinkedIn. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tengo aquí los contactos y aquí a la derecha me ponen las conversaciones que yo tengo con ellos. Yo puedo filtrar por la gente que me ha contestado y entonces esto es una maravilla. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo un mensaje con Alejandro, por ejemplo, que me da, ok, oye, no te vi por el webinar para generar los links y quieres venir no sé qué. Pues, ok, ¿vale? Bueno, no voy a enseñar conversaciones privadas, ¿no? Pero la idea es que yo puedo filtrar aquí por quién me ha contestado, quién no me ha contestado. Y esta es la magia de las herramientas y de la automatización, ¿vale? Esto sí lo haces en LinkedIn. Bueno, todos los que manejáis el Messenger de LinkedIn sabéis lo que es, ¿no? El tiempo que se invierte. Pero para mí la gran ventaja de este tipo de herramientas es sobre todo el aplicar etiquetas. ¿Veis que tengo aquí quién es target, quién es no target, quién es un lead que está templado, quién es word lead, quién no es target y sobre todo para afinar el tiro. Voy generando una base de contactos, voy generando conversaciones y voy etiquetando. ¿Quién me interesa? ¿Quién no me interesa? Entonces, yo o cualquier persona de mi equipo, porque tengo aquí yo, bueno, también las personas que están dentro de mi equipo, aquí estamos todos, podemos ver las acciones que se han hecho con un contacto en LinkedIn, ¿vale? Esto es LinkedIn. ¿Qué más se puede hacer? Puedo salir de LinkedIn, que también siempre os lo digo, no vendáis en LinkedIn. En LinkedIn generamos relaciones. Una vez que generamos las relaciones, que podemos llegar a un nivel bastante alto con la automatización, sacamos a la gente de LinkedIn, ¿vale? ¿Y dónde la llevamos? Ahora vamos con ello. Es importante dejarse ver el LinkedIn, ya lo sabéis, la generación de contenidos. Uno de mis consejos que mejor me funciona es, haz un listado de los problemas que tienen tus clientes, desarrolla contenido alrededor de esos problemas y automatiza su publicación. Hay muchas herramientas de publicación de contenidos, Buffer, Publer, Metricool, bueno, hay muchas herramientas, ¿vale? Que te automatizan la parte de publicación en social media. Aquí no es tan importante la parte de automatización, porque ya os digo que hay muchas herramientas, sino de qué hablar, ¿vale? Los contenidos de qué hablar. Pero es importante también. Esto se puede automatizar. Nosotros normalmente, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un listado de contenidos. Mirad, tenemos una hoja aquí con un montón de contenidos, que la llamamos Content Market Fit. Hemos innovado mucho por ahí. Y tenemos aquí un montón de contenidos. Imagina que no sé qué, eres el líder de una empresa de no sé cuánto, ¿veis? ¿Qué funcionó? Todos podemos estar de acuerdo con una verdad de no sé qué, ¿vale? ¿Quieres mejorar las acciones en B2B de no sé qué, no sé cuánto? ¿Veis? Tenemos un montón de contenidos. Y lo que hacemos es, lo vamos coordinando entre nosotros, ¿vale? Lo metemos en una herramienta de automatización y los lanzan. Pero esto se hace una vez. Y después la herramienta automatiza. Entonces, puedes estar en la playa, tomándote un mojito y publicando en LinkedIn o en Twitter, o donde quieras a la vez, ¿vale? Entonces, esto también se puede automatizar y te quita tiempo. O sea, te quita, te da tiempo. Te da tiempo, ¿vale? Lo que te permite es dispararlo. Que el día de mañana llega un comercial mío nuevo, ya tienes contenidos que publicar. No te rompas la cabeza, ¿vale? Es decir, que todo este diseño de procesos os va a ayudar a vosotros a publicar. Pregunta Daniel por ahí en el chat Integromat. Pues sí, también. También se puede publicar con Integromat o con Zapier. Con estas herramientas también se puede, ¿vale? Que se puede automatizar también. El interés que tengas en los contactos generados. Por supuesto, yo recomiendo, sin ninguna duda, generar múltiples líneas de contacto. No os queréis en LinkedIn. Nosotros utilizamos LinkedIn como uno de nuestros canales principales. Pero también usamos el teléfono, también usamos el email. Y vamos incrementando la agresividad de la conversación. Os decía antes de sacar a la gente de LinkedIn, ¿vale? Un ejemplo, quiero que veáis, por ejemplo, en mi red, ¿vale? Yo aquí dentro de nuestra herramienta tenemos aquí un pipeline, ¿vale? Este es nuestro pipeline de lead generation, donde vamos generando, pues bueno, todos los leads nos van entrando aquí. Si está templado, si está caliente, si le he enviado un calendario para que me reserve, si tengo una reunión con ellos, ¿vale? Estos son un poquito los procesos que seguimos con ellos. Y entonces, lo que vais a ver es cómo integramos LinkedIn con nuestro CRM, con nuestra herramienta CRM, que ya os digo que el objetivo es que veáis el proceso, ¿vale? Por aquí, busco un contacto. Voy a hacerlo con alguien que trabaja conmigo, que es Alejandro Cebeiro. Y ya lo tengo por aquí. Porque, bueno, os voy a enseñar datos. Entonces, me ha dado su permiso Alejandro, por supuesto. Bueno, para que veáis que me ha dado el permiso. Yo voy al perfil de Alejandro. Lo veo por aquí. Veo el mensaje que... Bueno, el mensaje con Alejandro, perdón. Aquí, Message. Y le digo, Alejandro, te voy a usar como ejemplo de automatización en el webinar. Espero que no te importe. No le he preguntado mucho. Le he dicho directamente que lo voy a usar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos aquí con Alejandro es que cuando a Alejandro le ponemos la etiqueta de Word List. ¿Vale? Clic, Select, Contact. ¿Vale? Claro, lógico. Seleccionamos contacto. Ta, ta, ta. Word List. ¿Vale? Ti, 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 ti. Vamos a ver si funciona. ¿Vale? Me viene aquí. Me viene ya aquí al pipeline de mi CRM. Es decir, saco de LinkedIn y lo meto en el CRM. Con un clic. ¿Vale? Lo habéis visto. ¿Qué puedo hacer dentro del CRM? Pues aquí tengo... A ver si me los trae. Los datos de Alejandro. Alejandro, este es el email que tiene de LinkedIn. No lo puedo usar porque es un Gmail. Si tuviese su email profesional, sí podría. Veo el teléfono de Alejandro porque lo tiene en su LinkedIn. Vamos a ver si lo tiene. Pa, 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 more. ¿Dónde se ven los datos de contacto? Aquí. ¿Vale? ¿Veis lo que tiene aquí Alejandro? Bueno, tiene su email público y su teléfono. ¿Vale? Pero esto hay mucha gente que lo tiene. Hay mucha gente que no sabe que esto se puede hacer. Entonces, si lo tiene público, yo le podría llamar. Porque lo tiene ahí y somos contactos. ¿Vale? Lo que hay que hacer es una estrategia de cuándo llamarle y por qué llamarle. Yo veo lo que ha hecho Alejandro dentro de toda su actividad conmigo. Yo puedo ver si Alejandro... Todo el Customer Journey de Alejandro. Aquí lo podéis ver. Yo puedo ver si Alejandro se ha descargado un documento mío. Yo puedo ver si Alejandro se ha venido a un webinar o a dos. Yo puedo ver si Alejandro ha visitado mi página web. ¿Vale? Comentáis por ahí si es necesario tener LinkedIn Premium. No, no. Esto con el LinkedIn normal funciona perfectamente. No os quedéis con la herramienta. ¿Vale? Quiero que veáis el proceso que nosotros seguimos. De LinkedIn saco los contactos. Y aquí veis, esto es Alejandro Cebeiro. Que es la persona que yo he sacado de LinkedIn. Y yo veo que ya ha visitado mi web de demo. Ha venido una sesión. Es decir, ha tenido una demo con nosotros. Ha reservado una visita. O sea, podría ver todo el Customer Journey que ha hecho. ¿Con qué comercial ha hablado? Aquí le llamé por teléfono. Porque dentro de esta aplicación también puedes llamar por teléfono. Llamas por teléfono y entonces te queda aquí la conversación grabada. Lo ves todo. Tienes una visión, no quería decir la palabra 360. Bueno, tienes una visión completa, ¿vale? Tienes una visión completa de todo. Con quién ha tenido los rumores, con quién no, ¿vale? Y esto dentro de un proceso comercial, cuando tengamos que hacer algo con esta persona, pues es una maravilla, ¿no? El tener todo esto integrado. La automatización de LinkedIn con la automatización del CRM. Porque aquí el comercial pues lo tiene súper fácil. Sácame, yo le podría decir al CRM. Sácame contactos que han visitado tres veces mi página web y que nadie les ha llamado. Eso podríamos hacerlo. Sácame contactos que han visitado tres veces la página web y nadie les ha llamado. Pues imagínate, ¿no? Porque es gente interesada, pero por lo que sea, pues nadie les ha llamado. ¿Vale? Pero sobre todo porque aquí puedes construir también funnels, webs, y tener todo ese proceso ya interno, ¿vale? Todo integrado con captación de LinkedIn, con la parte online, que es webs y CRM, con la parte, vamos a decir, más de ventas, que es más las llamadas, ¿vale? Y ya es un poquito para cerrar todo el proceso. Pero lo que digo, no hace falta tener una herramienta como esta, ¿vale? Tú puedes tener tu LinkedIn, que lo puedes hacer a mano, aunque aquí estamos hablando de automatización. Si lo automatizas, lo integras dentro de tu CRM, que puede ser Haspot, ByDrive, aunque ya tienes que hacer un proceso, bueno, para llevarte los datos de un lado a otro. Y ahí puedes generar diferentes automatizaciones también, como puede ser estas búsquedas, ¿no? De, oye, búscame contactos y cuando pase algo con ellos, mándeles un email. Por ejemplo, una automatización que nosotros creamos mucho es, si un contacto está, mira, dentro del pipeline. Si un contacto está aquí, en calendario enviado y no ha reservado reuniones, o sea, se le ha enviado un Calendly y no ha agendado reunión, y está más de una semana, mándale un email. Dice, oye, mira, ¿qué pasa? Que al final no quieres reservar, o sí o no, te has olvidado, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Y lo haces solo. Entonces, estas son las cosas que podemos automatizar para que no estés todo el día pensando, ¿y qué mil le mando a este tío? Y ha venido a la reunión, no ha venido, no sé qué, no sé cuánto. Lo haces solo la máquina. Lo que tienes que hacer es pensarlo y definir el proceso, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que ir trabajando dentro de tu proceso comercial, ¿vale? Que tienes que ir trabajando. Por supuesto, importante buscar el fit. ¿Qué es el fit? El fit es el encaje, es como las piezas se unen, es como termino de engranar esta factoría, ¿no? Como termino de engrasarla y que el motor funcione, que el motor mueva todo el coche, ¿no? El concepto que os decía antes, que el motor, que para mí es la tecnología, engrase todas las piezas, que lo puedes hacer con una herramienta integrada como esta o lo puedes hacer, es un poquito más difícil, ¿no? Si tienes ActiveCampaign, si tienes una herramienta de automación de LinkedIn, si tienes un CRM por otro lado, es un poquito más difícil, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede integrar. Por supuesto, define las plantillas. Cuando hagas llamadas, nosotros lo que tenemos es dentro de nuestra plataforma, tenemos, bueno, una academia un poquito avanzada, definimos aquí con nuestros clientes qué es lo que tienen que hacer dentro de, bueno, la parte de lead generation, que es la que más estamos tratando ahora, pero, por ejemplo, si tenéis que hacer llamadas, pues aquí tenemos acciones de LinkedIn, acciones de llamadas, acciones de email. Si tenéis que hacer llamadas, define cómo hacer esas llamadas y define ese guión. Os voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un diseño del script o del guión, y script en inglés. En la llamada que utilizábamos, ya sabemos, bueno, utilizamos un concepto que llamamos preguntas de iluminación. Ejemplo, hola, mi nombre es Javier Consuegra, no nos conocemos, pero te he mandado un par de mensajes por LinkedIn porque me interesaba hablar contigo. Esto lo hacemos con contactos que intentamos hablar con LinkedIn y no nos responden, y después les llamo a los. No sé si te he pillado mal momento, pero tienes 35 segundos para contarte por qué te estoy llamando. Genial, pues te cuento. Resulta que están analizando vuestra artística comercial, bla, 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 ¿vale? Pero lo tenemos procedimentado. Es decir, y esto, una vez que lo ponemos a funcionar y vemos que funciona o no funciona, vamos haciendo ajustes. Pero partimos de esa base. Y esto lo tenemos para todo. Lo tenemos para los guiones de venta, para, por supuesto, los mensajes de LinkedIn, pero lo tenemos también para cuando queremos hacer cierres de ventas. Nosotros aquí, cuando hacemos las demos, que esto también os invito a hacerlo, incluso cuando hacemos los mensajes de seguimiento, cuando alguien no nos contesta, ¿qué hacemos? ¿Le escribo o no le escribo? ¿Le llamo? ¿No sé qué? ¿Vale? Cuando hacemos demos de herramientas, lo mismo. Tenemos procedimentado cómo hacemos la demo. O sea, es que hay que hacerlo tal cual, ¿vale? Y las demos las hacemos así. Apertura, agenda, definimos necesidades, el plan. ¿De todo esto qué sería más importante? ¿Sería algo que estaría dispuesto a pagar? Hacemos la demo, que la tenemos procedimentada. Tenemos una plantilla también para hacer demos. Y todo lo tenemos súper procedimentado. ¿Por qué? Porque hoy hago demos, bueno, al principio las hacía yo, ahora tengo tres en el equipo comercial que hacen demos. Yo podría tener 40, ¿vale? No puedo porque no puedo dar servicio a tantos clientes ni pagar tantos sueldos. Pero la idea es que todos lo hagamos de una manera muy similar. Y no quede tanto a lo bueno o lo malo que sea la persona, ¿no? Al talento. Que no quede tanto al talento para que, por supuesto, el talento es importante, pero que sea más relacionado con el proceso. Si tú tienes procesos y los automatizas, el talento pasa no a un segundo plano porque siempre es importante, pero tiene menos cabida. ¿Por qué? Porque vas mejorando. Y entonces todos partimos desde la misma base. Por eso es tan importante lo que os digo el procedimentar. Y todo se puede procedimentar en este caso. Yo, por supuesto, empezaría por plantillas de demos, plantillas de emails, bueno, eso por supuestísimo, ensayar mucho y medir e ir mejorando. Es un proceso iterativo, ¿no? Y entonces una vez que lo tengas definido vas mejorando. ¿Cuándo automatizar? ¿Vale? ¿Cuándo? Sobre todo diseño a procesos. Para mí las primeras fases del contacto es uno de los entornos más importantes de automatizar. En la primera fase del funnel, ¿no? Cuando estamos aquí, en la parte de arriba. Los que vais a volumen de contactos, por supuesto, pero también los que trabajáis con pocas cuentas específicas, cuentas objetivos, también se puede automatizar porque ahí trabajamos con comités de decisión, ¿no? No solo vamos a una persona, sino que vamos a varias. Y ahí tenemos que definir plantillas de cómo vamos a escribir a estas personas. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué hacemos cuando nos respondan? Y si me responde que quiere hablar y si me responde que cuánto es el precio y si me responde que le mande más info al correo, ¿qué hago? Todo eso lo tenemos que procedimentar. Nosotros lo tenemos súper procedimentado, ¿no? Y es lo que le decimos a nuestros clientes bajo unos procesos de qué hacer cuando un lead... Bueno, mira, este es un ejemplo muy claro. ¿Qué hacer cuando esto? Tengo que hacer un seguimiento de alguien. Cuando le envío una propuesta y no me contesta. ¿Qué hacer? Pues nosotros tenemos aquí unos pasos. Sería este punto del funnel. El proceso de compra. Pues aquí. Primero mail recordatorio. Después de follow-up. Después llamada. Después disculpa. Después de asistencia. Después de no sé qué. Bueno, y tenemos los ejemplos de cada una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero es un proceso. Esto lo definimos y después lo vas mejorando. Pero sin definirlo es imposible mejorar nada. Los flujos. ¿Qué pasa cuando un cliente me responde? Pues le comentaba. Tareas. ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene que hacerlo? Lo hace el comercial, lo hace el responsable técnico, lo hace quién tiene que hacerlo. Lo hace el CEO. A veces tiene que entrar el CEO, ¿eh? Alguna conversación de ventas. Es muy bueno que entren en algunas ocasiones, ¿vale? Todo esto lo precedimentamos también. Y, por supuesto, plantillas. Mails, guiones de llamadas, mensajes de LinkedIn, ¿vale? Esto, bueno, empezar poco a poco, ¿eh? No quiero tampoco que os asustéis. Pero el concepto para mí, claro, es diseña poquito a poco, ¿eh? Pequeños procesitos y empieza a automatizar. Ahora, entonces, ya ahí te libera el tiempo para empezar a diseñar los siguientes, ¿vale? Si no tenéis ayuda, es la mejor forma de hacerlo. Y, al final, construyes este tipo de procesos. Este es el funnel tumbado. La parte superior del topo del funnel, la parte educacional y la parte de ventas. Y en cada una de estas partes de los funnels tenemos pequeños procesitos hechos. Pues estos mails se mandan automáticos. Esta es la parte del Calendly. Esta es la parte de unos mails que se envían antes de la reunión. Las demos, por supuesto, están procedimientos inventadas. Y aquí pintamos después también incluso las caras de las personas, ¿no? Tú entras aquí, tú aquí, tú aquí. Y, bueno, yo creo que ayuda bastante, ¿no? A la hora de pintar este tipo de procesos. Los que ya me conocéis, sabéis que me gusta mucho pintarlos. Y es que ayudan, ¿no? A que toda la empresa vea también un poco lo que vas a hacer. Incluso los clientes, ¿no? Vean un poco lo que lo vais a hacer. Bueno, si hay gente de agencias, ¿no? Que lo hagáis también. Yo os lo recomiendo sin duda. Y sobre todo, ¿cómo se coordina el equipo? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo lo estructuro? Y esto hablamos de tareas aquí, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente de marketing? La gente de relaciones públicas. La gente de marketing de producto. ¿Quién tiene que hacer? La gente que investiga mercados. Que investiga tendencias. Que le tiene que pasar la base de datos al SDR, que es el comercial que capta. El hunter, ¿no? Aquí hablamos de gente, de persona que sale a captar, que genera esas primeras bases de contacto. Esos primeros contactos. ¿Qué hace la gente que cierra? Esto a veces puede ser la misma persona, ¿eh? Aquí hablamos de tareas. ¿Qué hace la gente que cierra? ¿Vale? Como tiene los guiones. Y esto ya es la gente de Customer Success. De, oye, ¿qué hago cuando consigue un cliente? ¿Cómo le sigo vendiendo, no? Que es un poco el objetivo de todos. ¿El qué? Y ya termino, ¿eh? Preparar las preguntas. ¿El qué? Tenemos aquí varios conceptos. Dos conceptos muy claros. Clientes nuevos, clientes anteriores. Es mucho más fácil comprarle que te compre un cliente anterior, que has tenido buena relación con él, o que sigue siendo cliente, hacerle un upselling siempre que le aportes valor. Pero tenemos que seguir prospectando. Siempre, en casi todas las reuniones con mis clientes, le digo, no dejéis de prospectar, seguir prospectando siempre. Es lo más importante para las ventas de la prospección. Entonces, ¿qué acciones hacemos? Esto se puede nutrir. Lo que tenemos que hacer con los clientes que vamos contactando de manera inicial es nutrirlos, es enriquecerlos, es demostrarles que sabemos de lo que hablamos, demostrarles que somos expertos, para que después cerremos el trato. ¿Vale? Algo que yo creo que sí que la gente es tener mucha prisa en vender. Y no, cada empresa tiene su momento. No, no, es que yo puedo ayudar a las agencias de marketing. No sé por qué no me compras y te lo digo ya y no lo ves clarísimo. Ya, pero es que esa agencia de marketing puede tener 40 problemas más importantes que tu herramienta, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Pero eso es lo que, por eso es tan importante la investigación del mercado, ¿vale? Que nosotros nos centramos mucho en esa parte también. Es importantísima para saber el timing. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en esta parte de nutrir. Y las cosas después surgen. A todos nos ha pasado, bueno, no sé si os pasa un cliente el año pasado que te habías olvidado de él, pues te viene ahora. ¿Por qué? Porque has seguido manteniendo el contacto porque le has estado mandando unos inmensos automáticos. Y le has mandado un mail cada semana o cada 15 días. Y cuando ha tenido que contactar un consultor de ventas o una agencia que le ayuda a mejorar sus funnels o lo que sea, pues te llama a ti. ¿O qué lo va a hacer? ¿Lo va a buscar en Google? No, te va a llamar al que le haya estado dando la chapa al que le ha estado machacando en un mail cada 15 días. Con cosas útiles, por supuesto. Y esto funciona. Bien, entonces tenéis que diseñar dentro de vuestro proceso comercial el cómo queréis hacerlo. Lo último que os recomiendo yo automatizar sí o sí desde ya para que podáis hacerlo. Los mails de nurturing, que son estos mails de aquí. Por ejemplo, cuando alguien se descarga un documento vuestro. Cuando alguien se descarga un lead magnet. Esos mails, pues con herramientas como MailChimp, ActiveCampaign. Bueno, hay muchas herramientas de envío de mails. Que tengáis una serie de mails automatizados. Eso es muy útil, ¿no? A partir de ahí, pues vais creciendo en esa base de mails. El manejo de propuestas. Esto se puede automatizar porque puedes tener diferentes plantillas de propuesta tipo para diferentes tipologías de clientes que tú tengas que añadir o quitar cosas, añadir o quitar cajitas. De funcionalidades, por ejemplo. Imagínate que tu herramienta tiene cuatro funcionalidades. O tu agencia, que hacéis SEO, SEM, no sé cuáles cuáles. Pues tienes la plantilla con cada uno de los servicios y después tienes que ir ajustando. Y esto se puede relativamente automatizar con herramientas como Proposify. Proposify. Que a mí me gusta mucho. Proposify es una herramienta que te ayuda a gestionar este tipo de... Bueno, aquí lo ponen difícil, ¿vale? Este tipo de plantillas, de propuestas. Y muy facilito te calcula los costes y demás de las funcionalidades que tú vas añadiendo, quitando. Y directamente te genera propuestas muy chulas. Muy chulas que incluso ves la gente cuánto consume de la propuesta. Si se la reenvía a alguien puedes verlo también. Bueno, la verdad que está bastante bien. Publicación de contenidos. Ya lo comentamos también con herramientas como Buffer, Buffer. Por si no la conocéis, os la pongo. Buffer. Buffer, que es una de mis favoritas. Simple Social Media Tour. O Pabler, que también me gusta mucho. Pabler. Pabler. Que también es tu herramienta de publicación en social media. ¿Vale? Estas dos para mí son de las mejores. Y después está otra que es Metricool. Que también me gusta mucho. ¿Vale? Para que os dé ideas. Por si queréis investigarlas. Metricool. ¿Vale? Las vais apuntando. Analiza gestión a tu presencia digital. La verdad que esta también está muy bien. Tiene un montón de redes. Y puedes ir publicando por ahí. Y lo último, los contactos en LinkedIn. Creo recordar que os dije. Si lo dije seguro que más de uno os acordáis. Que os iba a enseñar un truco para saltaros la limitación de 100 conexiones a la semana. ¿Correcto? ¿Os lo dije? No sé si alguien lo ponga en el chat. Si lo dije o no lo dije. Si no lo dije. En el anterior webinar dice Dani que sí. Vale. Pues si lo dije lo tengo que enseñar. En el anterior webinar la verdad que no lo enseñaba. Dice Oscar que yo no estaba. Bien. Pues os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar cómo saltaros la limitación de 100 mensajes a la semana. Que todos la tenemos. Que yo para mí la verdad que esa está buena. Porque nos está ayudando a hacer mejores mensajes. Y nos está ayudando a que nuestro cliente ideal tenga menos saturación. Entonces nuestro mensaje funciona mejor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Utilizamos herramientas como Find a Lead. Find a Lead. Que seguro que muchos conocéis. Que es una herramienta de generación de emails. ¿Vale? Lo que hace Find a Lead es que te permite obtener emails. De tus contactos. De tus contactos de LinkedIn principalmente. Aunque también de webs y otro tipo de cosas. ¿Vale? Y tiene su propia herramienta de prospección. Lo que hace Find a Lead. Pues yo voy aquí a mis leads. ¿Vale? Yo tengo aquí 7.065 leads. Bueno. Me los descargo. Lo que me permite es descargar. ¿Ves los emails por aquí? No sé qué. Un montón de emails. Yo me los puedo descargar. Voy a descargar. No. Voy a descargar los leads correctos. Los descargo. Los dejo aquí en el escritorio. Venga. Los descargo. Y después el LinkedIn. Tiene una funcionalidad. Lo que pasa es que está un poco escondida. Que ahora la vais a ver. Que me permite cargar estos datos. Bien. Vamos aquí a My Network. My Network. O Mi Red. Tendréis vosotros. Y aquí en la parte de abajo. Te pone. Add Personal Contacts. Will predict import and store your contacts. To help you and others to connect. ¿Vale? Es decir. Esta opción. Le dais aquí a More Options. O más opciones. Si los que tengáis en español. Más opciones. Y tiene una opción. Tanto de. Extraerlos de vuestro email. Que puede ser un Gmail. O lo que sea. ¿Vale? Si lo tenéis. Podéis integrar vuestro correo. O. Podéis cargar un archivo. A Blast Find. ¿Veis? Entonces aquí. A ver. Esperad. Que lo cargo. Aquí. Le digo. Quiero cargar este archivo. Voy a mi. Escritorio. Que no sé dónde tengo esta historia. Find a lead. Este es. ¿Vale? Le digo. Upload. Y lo que hace es verificar. Pues los mails que tú tienes ahí. Los mails que sean. Válidos. No válidos. Bueno. Pues toda esta parte de. De emails que vas sacando. ¿Vale? De los que tú has sacado. Entonces busca eso. Que esa gente exista en LinkedIn. ¿Vale? Y me dice. Que ha encontrado. Dos mil trescientas. Noventa y un personas. En ese listado. Que yo conozco en LinkedIn. Bueno. Me voy a decir que más o menos. ¿Vale? No. Porque no la. Bueno. La conozco. Porque le he dicho yo que. Bueno. Están en mi base de datos. Pero como veis. No están en mi base de datos. Yo los he extraído con otra herramienta. ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer aquí con esto? Pues bueno. El trabajo ahora mismo. Es ir marcando a la gente. Pues yo voy a añadir a César. Voy a añadir a. Bueno. Ya os digo que yo me dedico más a. A CEOs y gente de ventas. Pues voy a ver a CEOs. Más CEOs. Gente de venta. No sé qué. VP. Socio no sé qué. Ta ta ta. Associate Director. Pues también me vale. Director General. Pues me vale. ¿Veis? Y simplemente te digo que. Tengo que ir marcando. Cuando lleguéis a los marcar. Le dices. Haz connections. Y puedes enviar los que quieras. No tienes la limitación de 100. Y LinkedIn ya se encarga de mandar la conexión. You are invited five people to connect. ¿Veis? Simplemente la manda. Y después. Pues si tenemos suerte. Pues los encuentran o no. Herramientas. He puesto ejemplo de Find a Lead. Pero hay muchísimas. ¿Vale? Para extraer emails. Lo único que está es española. De mi amigo Gerard Comte. Y hay que promocionarla. Y simplemente se subís. Y ya está. Y adiós limitaciones de LinkedIn. Usar estas cosas con cuidado. ¿Vale? Listo. Preguntas. Ah, bueno. Terminamos. Terminamos. Nada. Simplemente dos cosas. Dos cosas. Todo esto que os he enseñado. Bueno. Espero que os haya por lo menos alimentado la mente y descubierto cosas nuevas. Podéis hacerlo vosotros mismos. Claro. Bueno. Eso siempre, ¿no? Por supuesto. Ir probando herramientas. Bueno. Yo creo que os he hablado de bastantes cosas que podéis probar medio ya. O si no, que sepáis que nos podéis llamar a nosotros para que os construyamos este ecosistema de herramientas, de automatizaciones de mensajes. Y nosotros los construimos en menos de un mes para nuestros clientes. Lo que hacemos es que directamente extraemos, bueno, tenemos una reunión con vosotros. Nos decís lo que queréis y nosotros os construimos toda esta estructura de mensajes y automatizaciones y todo lo que podáis necesitar. La verdad que, bueno, estás causando furor, ¿no? Toda esta parte de tecnología que a nosotros nos está ayudando bastante. Gracias por estar ahí, lo dicho. Es un verdadero placer. Os veo pronto. Ya hablamos. Gracias. Chao. Chao.